Mi nombre es Stephanie Brewer. Trabajo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro PRO, en México. El Centro PRO, con CEGIL, ha representado los casos de los campesinos ecologistas y las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México ante la Corte Interamericana. Las expectativas de las mujeres que representamos y nuestras expectativas ante la Comisión y la Corte Interamericana eran, en primer lugar, que las propias mujeres pudieran expresar, presentar su caso y tener una respuesta objetiva ante los hechos que ellas estaban denunciando, y no solo denunciando, sino comprobando plenamente. Porque en México no han tenido ese acceso a la justicia, no han tenido acceso a una investigación objetiva. Entonces, ese resultado sí se logró. Y no solo eso, sino ellas lograron posicionar el concepto de tortura sexual. Incluso así se llama la sentencia. Entonces, en esos términos, la sentencia ha sido ya de por sí un impacto positivo y ciertamente es un ejemplo y una herramienta útil para toda la región. Sin embargo, en materia de acceder a la justicia y a estos impactos transformadores que tanto anhelamos todos y todas, todavía estamos impulsando, exigiendo el cumplimiento, pero todavía no tenemos esos resultados que también, desde luego, son la expectativa y la exigencia de ellas y la razón principal por la que decidieron litigar su caso en el sistema interamericano.